hola que tal amigos de zona backland bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de música entrevistas youtube y mucho más mi querido estamos hoy un santo a ver no para ellos ya les andamos cambiando el nombre suele pasar imagínense ya 70 y tantas bandas y luego rick que es medio pedo pero primero que nada gracias por estar acá en zona backline por venir desde tan lejos y por su tiempo si comenzamos porque se presenta cada uno que tocan en la banda la batería van a ver en vivo que traen un poncho muy cabrón muy cabrón no adelanto nada pero quédense aquí para ver el musical ahorita bueno primero nos llamamos a vernos nos confundían con el luchador nos inspiramos en un restaurante peruano creo no sé a ver tu mariano había que tener un nombre y empezamos haciendo a vernos porque tenemos una canción fue nuestra primera canción a mí se me figura una banda como de metal cuando escucho santo a vernos pero ya cuando los escuches en vivo este no es metal es algo más chingón, mucho más chingón ya cuánto tiempo lleva santo a vernos juntos? un año casi un año y medio nos vamos ahí en el año cachito ahorita tienen un ep un lp un disco que está haciendo a vernos? pues este hace un rato grabamos es muy vagamente un demo, obviamente mal grabadas pues ahí andan unas en, si puedo? si claro, 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 para eso están acá esta santo a vernos, es un músico santo a vernos que está además del restaurante y el restaurante tiene música de, de este, de elevador wey si, 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 si y este, pues ahí están, son cuatro, no están, la verdad, muy bien, muy bien, muy logrado pero digamos que la carta de presentación de santo a vernos es en vivo, no? pues si, aunque tampoco tocamos un poco pero sería, sería como que te lo verían el género el género, pero no usando esa palabra, la esencia no tenemos un género así en concreto porque tenemos unas rolas que suenan a rockabilly, otras son baladas este, de hecho no, no tenemos como esa esencia de un género específico entonces este, pues andamos en busca, bueno todo lo que sea rock, tenemos muchas influencias si, influencias muy influencias H1 estamos enfermos como ha venido la gente aceptando las rolas de santo a vernos, las letras de salatiro, que les han comentado? varias bandas que, bueno, tocamos en bares, la gente nos felicitan precisamente porque dice que somos como una banda original no, pero suena chingón no, pero suena chingón yo en lo que escuchaba ese ratito que grabamos los musicales pues me di cuenta como que si traen estas influencias de la Oles 1, rock and roll todo esto, está bien marcada, que le da esa esencia muy buena o sea, ya vimos que en esta época se está regresando como todo ese género de los 60, 70's y ustedes lo traen pero de una manera diferente, de una manera original a lo que comentan tal vez a eso se refiere que cada uno le ponen entonces el baterista que pega mal está muy chido está muy chido hasta la voz está muy chido que queda muy ad hoc con el proyecto quien es el de la old school, el que mete la esencia setentera, ochentera ahí eres tú Mariano casi? si, Omar Omar Mariano como se dice cuáles son tus influencias para la banda más o menos? si, todo lo que sea ese tipo de rock and roll vamos perdiendo y se sabe que está tirándola a veces a faxada cuando suena más duro y de aquí de México he puesto Caipano que es lo que más que nada en los últimos años a ver, muy chingo, muy chingo del género saben que es clásico hacer una dinámica con toda esa canción Ava Klein para mostrar el lado humano, el lado divertido de la banda el lado jocoso, no? exacto entonces esta dinámica tenía otra, creo que más de siete meses, ocho meses que no la hacíamos creo que ustedes van a ser los segundos que la van a hacer nada más o sea, no se ha dicho mucho y no es porque consideramos que son alcohólicos o que tomen mucho bueno, creo que si lo son exacto pero, explica explica la dinámica, Rex, por favor la dinámica se llama vasos mágicos les vamos a dar un vaso a cada quien y tienen que adivinar cuál es el que tiene alcohol si no adivinan su castigo va a ser que ustedes acá con toda su su esencia de la banda hagan una canción pero de reggaetón completa, completa hasta con twerky con perreo y todo, no? va a haber cuatro vasos obviamente con refresco y este y alcohol algunos, no todos tienen alcohol entonces si la tienen al menos a dos a los dos que están pues ya se van directo a su musical y si no se tienen que aventar esta rolita de reggaetón con twerky y todo están bien felices se ven bien contentos como que el primero digo alcohólico ah! reggaetón verga entonces se la avientan aceptan el reto santo a verlo verga que hacemos jamás hayan dicho que no bueno entonces vamos a dejar que que producción nos pase los vasos y todo y ahorita regresamos a ver que tan tan buen olfato no pueden oler los los vasos ni nada ya vengan acá y tomen ya van a decirse la que me dieron no bueno gracias a la producción a la magia de la edición también ya están acá los cuatro vasos gracias a Fabuloso que alcohol es? porque no les hemos dicho ni siquiera que alcohol es por favor comenta este neta lo decimos no no era broma no van a saber que están tomando ustedes pero bueno este empezamos por allá no hermano tu nombre eric escoge un vaso elige un vaso el que tu quieras el que este tiene alcohol si todavía no todavía no todavía no todos van a tomar al mismo tiempo ajá entonces Mariano que paso? si dime tu nombre hermano? Víctor pues ahí está ya los cuatro entonces recuerden no pueden mentir si exacto si dos le atinan entonces wey porque te quedas así wey estaba razonando si dos le atinan primero ellos dos no? empezamos con ellos? los cuatro al mismo tiempo va? va una dos tres mmm.... delicioso tiene alcohol? a Mariano le gustó wey tiene alcohol? tienen alcohol? alguien está mintiendo lo siento creo que todos son los alcohólicos ninguno tiene alcohol todos tienen alcohol en serio? Si les gustó Para parecer a María no se le gustó La verdad es que a todos les pusimos alcohol Porque no los queríamos hacer sufrir tanto Y los queríamos empedar un poco Pero a ver Es Malibu No, en realidad es vodka Con un poco de coco Entonces todos tienen alcohol Tomen, no se preocupen Esto se va a editar, la gente no se va a dar cuenta De que son alcohólicos Pero bueno, de todos modos se van a ir a la rola de reggaetón Así como los hicimos tomar De todos modos se van a ir a su rolita No, no es cierto, tómenselo, no se preocupen Tómense Gracias por editar el desmadre santo a ver La verdad es que nada más queríamos espantarlos un poco Jamás, jamás Y lo logramos porque tienen su clásico Jamás vuelvo a venir Porque tienen que regresar, caro ¿Les gustó la bebida de acá, el barman? Muy chingón Pero ahora sí nos vamos con su musical No el reggaetón, el de adeveras ¿Qué se van a aventar? Va, va, va ¿Pero cuáles se van a aventar? ¿Cuáles se van a aventar? Va, va, va ¿Qué rolitas se van a aventar, Mariano? Se llama Demente, es el bonus musical Y la que viene ahorita todavía no tiene nombre, ¿verdad? Veremos, veremos Usted póngale nombre ahí en... Póngale nombre Va a salir la fleca así sin nombre Y usted ya le pone lo que quiera Ahí sí Ok Entonces en la edición ya va a tener nombre Perfecto Esperamos Ojalá Pero bueno, entonces vámonos con su musical Y ahorita les explicamos lo del bonus musical Que se sube mañana Pero bueno, un fuerte aplauso para Santo Averno Desde Zona Backline Somos Santo Averno Esto es rock ¡Gracias por ver el video! 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 Me revienta tu silencio, me derrite tu sudor En el fuego me hago eterno y tu calor me parte en dos Me derrite tu sudor No, no estábamos muertos, no estábamos mejor Paseando sobre el fuego, uniendo el corazón Y si estábamos muertos, no estábamos mejor Gozando en el infierno, tocando, rocando Y con tu voz viajaba al oído susurrando Y con tu voz cansada, el ombligo descansaba yo Mierda 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 en tu calor me partiendo, me derrete tu silencio, me derrete tu sudor, en el fuego me hago eterno, en tu calor me partiendo, me derrete tu sudor. Y bueno amigos, acabamos de escuchar a Santo Averno, qué raro que siguen con sus vasos, no se lo acabaron. De hecho ya les servimos otro. Esta es otra ronda ya, porque tocaron y les dio sed, Santo Averno muy chingón, muy chingón, bien hechecito su rock, bien hechecito, todo lo que hacen sus influencias bien marcadas, ahí me latió un chingo, tengo que decir que es de las mejores bandas que he escuchado a Canzona, y no lo digo siempre, ya no lo he dicho, tú sabes, es que siempre lo dices la chica. No, ahora sí es en serio, es que antes me decían, güey es que siempre lo dices, bueno está bien, no lo voy a decir, solo con las que de verdad y con ustedes, lo tengo que decir de las mejores bandas que he escuchado a Canzona Backline, síganle dando con todo el punch, todo el éxito del mundo de verdad, y por ahí si quieren decir sus redes sociales, donde los puede encontrar la banda. Claro que sí, en Facebook estamos como Santo Averno, y pues nada más, todo lo que tenemos, de ahí aparecen los enlaces de SoundCloud, son algunas de nuestras rolas, y bueno vamos a tener algunos eventos en marzo, en el Doberman Aragón. A ver dónde más. A ver si vamos, ¿no? A ver si nos lanzamos, nos invitan al Doberman Aragón. Nos invitamos, va a ver si nos lanzamos. Tú decolado, güey, sí, vamos, no, vamos. A ver si nos lanzamos, es que me gustó la banda, güey. No más, no más no lo ves ese día, no más no lo ves ese día. Y vas a ver. Sí, no más. Muchas gracias Santo Averno, mañana viernes o martes, no sé qué día se subió esto, pero ya van a ver el bonus musical, ¿qué rolitas avestaron ahí? Este, Demente y otra más, una sorpresa es un número. Ok. Está bien, Demente y otra más. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, todos se quedaron. Sí, sí. Pero bueno, entonces amigos, ahí estuvo Santo Averno, recuerden seguirlo en sus redes sociales, y si quieres aparecer aquí, eres músico, tienes una banda, eres solista, estás en este medio, mándanos un correo a sonabackline.com O en Facebook de Donal, Sonabackline. Exacto, ahí nos pueden encontrar, también visiten la página www.zonabackline.com en donde ya va a estar la sesión con Santo Averno, unas fotos ahí, el Instagram también, el Twitter, ahí todo, todo, todas nuestras redes sociales, ¿no, mi querido Rix? Y bueno, Santo Averno, todo listo del mundo de nuevo, síganle dando, sigan siendo esa buena música y de calidad. Ahí estuvo la entrevista en Sonabackline, amigos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!